¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Rafinito entonces jurado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Aérico! ¡Atrás! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! Paso, punto y en el siguiente. Atrás de la ronda, atrás de la fila griego. ¡Horga adelante! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 en las formas de mov mobilize, Wow, 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 hermosa, let Ahora sí, me gusta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuego! ¡3, 2, 1... ¡Pasa Erico! Atrás Nathan y adelante Orne. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, cidas! ¡Pine ague! ¡Adelante, postres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!